Aunque te quise con toda mi alma No me supiste amar Ahora te pinto que ya no regreses No quiero verte más Porque tan solo tú fuiste el cobarde Que nunca tuvo más nada que darme Tan solo lágrimas que me inundaban de soledad Estoy cansada de tantas mentiras No quiero escuchar Aunque me duela mirar tu partida La vida sigue igual Hoy te deseo con todas mis fuerzas Que se te borre mi nombre en tu agenda Para que nunca me llames Y me puedas encontrar Vete por donde llegaste y no vuelvas No quiero volverte a ver No me trates de engañar con promesas No te volveré a creer Vete por donde llegaste cariño Súbete de nuevo al tren Vete por donde llegaste y no vuelvas No me busques otra vez Ya no quiero nada Estás olvidado y ahora tengo otro querer Vete por donde llegaste cariño Súbete de nuevo al tren Ya se terminó este juego Te tocó perder Ahora regresas pidiéndome a gritos Otra oportunidad Pero la herida ya se me ha cerrado No volveré atrás Porque tan solo tú fuiste el cobarde Que nunca tuvo más nada que darme Como no fuera tu hiriente desprecio Ni nada más Estoy cansada de tantas mentiras No quiero escuchar Aunque me duela mirar tu partida La vida sigue igual Yo te deseo con todas mis fuerzas Que se te borre mi nombre en tu agenda Para que nunca me llames Ni me puedas encontrar Vete por donde llegaste y no vuelvas No quiero volverte a ver No me trates de engañar con promesas No te volveré a creer Vete por donde llegaste cariño Súbete de nuevo al tren Vete por donde llegaste y no vuelvas No me busques otra vez Ya no quiero nada Estás olvidado Y ahora tengo otro querer Vete por donde llegaste cariño Súbete de nuevo al tren Ya se terminó este juego Te tocó perder Yo me cambio de estación De carril de dirección Voy en busca de otro amor Voy en busca de otro amor Que me dé su corazón Tú no me supiste amar Pero alguien llegará A entregarme su calor Y llenarme de pasión Yo me cambio de estación De carril de dirección Voy en busca de otro amor Que me dé su corazón Tú no me supiste amar Pero alguien llegará A entregarme su calor Y llenarme de pasión Muchas gracias Muchas gracias Oye, hasta allá arriba Muchas gracias Allá arriba a los lados Muchas gracias Aquí abajo Muchas gracias 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 Gracias.